Grillo entre los 10 primeros. Emiliano Grillo finalizó noveno lugar el pasado domingo en el Hotel Fitness Championship, primera fecha de la serie final del Webcom Tour que otorga 25 lugares para el PGA Tour. De este modo, el argentino quedó muy cerca de lograr la tarjeta con tan solo un torneo disputado. Lydia Ko se convirtió en la jugadora más joven de la historia en adjudicarse un mayor, el Avian Championship. Tras ser la jugadora más precoz en ganar un torneo del PGA Tour y ser también la más joven en convertirse en número uno del mundo, la neozelandesa sigue rompiendo récords. Colombia recibe al PGA Tour Latinoamérica. Esta semana se jugó el segundo torneo de la segunda mitad de la temporada del PGA Tour Latinoamérica y el club campestre El Rancho en Bogotá, Colombia, fue el escenario para que se dispute el Volvo Colombian Classic presentado por Arturo Calle. Las mejores imágenes y todos los resultados se verán la próxima semana por hoyo 19. Se reanudó la temporada del PGA Tour Latinoamérica y nos trasladamos a Quito, Ecuador, más precisamente en el Quito Golf y Tennis Club. Comenzamos así el resumen de la tercera ronda del All You Need is Ecuador Open, con Lanto Griffin desde el hoyo 3, un par 5 de 555 yardas y un gran segundo tiro, dejándose una gran oportunidad para Águila, buen pat del norteamericano que lo dejaría noveno puesto para empezar el domingo. El turno ahora del colombiano Santiago Rivas, con su tercer tiro, muy buen approach, dejando la pelota prácticamente dada para Birdie, oportunidad que aprovecharía y terminaría el día empatado en la cuarta posición. Nos vamos al hoyo 11, otro par 5 con el hombre de Puerto Rico, el boricua Rafa Campos desde el búnker y una muy buena sacada, dejándose una nueva chance para bajar el par. Venía de hacer Birdie en el 9 y el 10 y consigue con este pad de 2 metros su tercer Birdie consecutivo y terminaría en el tercer lugar en esta ronda. Se espero todos los domingos 22 horas por la pantalla de Fox Sports. Chau chau. ¡Gracias!